Smile and Learn ¡Hola amigo! Mira esta montaña tan impresionante. Parece que está formada por cientos de piedras diferentes. Prepara tu kit de explorador. Hoy vamos a conocer los minerales y las rocas. Mira qué piedra más curiosa. Nunca había visto una igual. ¿Sabes una cosa? Es una roca, aunque a veces las llamamos piedras. Las rocas son la parte sólida de la tierra y pueden ser muy diferentes entre sí. Hay muchos tipos de rocas. Utilizaremos esta lupa para observar la roca. ¿Ves que está formada por diferentes compuestos? Efectivamente amigo, los minerales son los materiales que forman las rocas. Las rocas están formadas por minerales que a lo largo del tiempo se han ido agrupando de forma natural. Según su origen, las rocas se clasifican en magmáticas, sedimentarias y metamórficas. Te enseño algunos ejemplos de rocas. Aquí tienes el granito, el carbón o el mármol. ¿Sabías que el petróleo, aunque sea líquido, también es una roca? El petróleo se forma a partir de restos de seres vivos, tanto animales como vegetales, y sedimentos que van enterrándose en el fondo oceánico. Las rocas se pueden extraer en la superficie de la tierra o en su interior. Por ejemplo, en canteras o en minas. Los minerales son muy diferentes entre sí y tienen propiedades muy importantes, como la dureza, la forma, el brillo y el color. Ven, te enseñaré algunos minerales. Aquí tienes el diamante, que es el mineral más duro. El talco, que es el mineral más blando. El cuarzo, que puede ser de color blanco o rosa. O el oro, que es un mineral muy brillante. Desde la prehistoria, las personas han usado las rocas y los minerales para cientos de cosas. Crear utensilios, construir sus casas, calzadas... O incluso crear preciosas joyas. ¿Te atreves con una actividad? Prepara con tus compañeros una exposición sobre las rocas y los minerales que hemos encontrado en nuestra excursión. Podéis recogerlos de diferentes lugares y estudiarlos en clase. Cada roca y cada mineral irá acompañada de una ficha que rellenaréis vosotros mismos. Nombre Foto Lugar de origen Color Textura Lisa Rugosa Dureza Se raya con la uña Raya el vidrio ¡La exposición ha sido todo un éxito! Hoy hemos aprendido que las rocas están formadas por minerales y ambas forman parte de la naturaleza y del paisaje que nos rodea. Si quieres saber más de las rocas y los minerales, visita nuestros siguientes vídeos. La de cosas que hemos aprendido en un solo vídeo. ¿Sabes que tenemos muchos más? Imagina todo lo que puedes llegar a aprender. Suscríbete al canal educativo de Smile & Learn para aprender a la vez que te diviertes.